Yo, hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes, tienen esperanza. Dios bendiga a mis enemigos, a esas personas que me quieren ver mal. Háganos un saludo y respeto, nos toquen correndo. Team Maniático, Team Maniático, suéltala. Tu nombre, empieza con la letra P. Y no te llamas Camela, tú te llamas puta, porque se lo da a cualquiera. Es que tú eres pu, es que tú eres pu, es que tú eres pu, es que tú eres puta nada más. Tú tienes la suerte de que así te quiero, pero porque ahora te encuentro. La vida te trata de maravilla, mi niña, estás haciendo dinero. Tú me lo das, chímbala también, revolcándola el cuero. Pero eso no es nada, está todo bien, hermano, te lo he hecho muy derro. Por una malona que sea, no evita que yo te quiera. Team Maniático, si tú y yo somos igual y hasta tú a mí no me esperas. Yo soy loco cuando lo muevas así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, se terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, se terminamos dando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, eso es de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Sí, maría. Con el papá del tempeh. Háblame, 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 háblame. Hablame, háblame, 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 háblame. Ría el tipo de like baby. Hablame, háblame. Y le dimos a esa, y le dimos a esa, y le dimos a esa, y le dimos a esa Esa, vamos a tu cosa, y le dimos a tu cosa, y le dimos a esa Inversiones Irving Memes Mix Tu página mini te queda Producciones Star Music Producciones Gustavo Music, de Music DJ Mami, a mí me gusta tu descendencia entera Porque, porque ella me da La mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá No hay una mamita que está tan grاسca Se pega los dientes como abuelita Mamaita que estás tan rica, sin pegar los dientes como abuelita La mamá, la mamá, la mamá Chigri, bai, chigri, bai, bai, bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai Chigri, bai, chigri, bai, bai, bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai Dale al teteo y chúfame la tetera Fundo ya lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao de lo que era Tento a cotorra me la llevo pa' donde quiera De ti me gusta todo, moviendo la chapa mamita todo El porito contigo a mi me ha gustado La mujer de mi vida a la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama, mamado Hernán Mez, diseñador gráfico Nunca me ha pegado los dientes Mamá 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 Chigri, maniático Tengo una nota de orégano, poleo fumo, tela de araña, taca Careguineo Parruco me dio una mierda vieja que tató Y se me puso como del tamaño un kitipo Ojo, ojo, te lo meto entero Yo disparo por chiquete, nunca por gotero No existe ninguno con manejo ni con torra Dame hilo de pecado, no sigas borra Uno me quería llegar y tener 28 Y te destiras lo cambio, manito lo explotó Tú tienes que verlo, manito, pa' que me creas Los que me tiran están en crack, de camino a crear Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Sí, variático La humo en la humo 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 Jara, 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 jarabito Chocando las piernas y ese liba el terito Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los gritos La gente que está fuera nada más dice Jesucristo Y ese loco, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo un alma y la uso pa' se tiene Tú le preguntas de aquí pa' dónde va y te dicen para puto mujeres de barata. Para esa copola, yo tengo el jarabe. Yo la tengo a todas, a mí me dicen el arabe. Se van en camillas, yo las dejo graves. No hago bultos, pero la que sabe, sabe. Arabito, arabito, arabito. La pongo en 4K y la calibro 100 y pico. Para mi mami chula, la plata que necesito. Dice que yo soy su tiger, su chuki favorito. 69 posts y ninguna la repito. Rapamos en Singapur y también en Puerto Rico. Riva yo de tequila y con el Tito. Dame to' la miel y de una se la aplico fría, ya. Ella se sorprende, porque como yo le doy no le da a nadie. Ella se sorprende, porque como yo le doy no le da a nadie. Paldefito, arabito, arabito. Paldefito, arabito. Papi, zarabito. Al beg soul, parabito. ¡Icovelo! Zarabito, zarabito. Jaramito, jaramito. Jaramito, zarabito. Zarabito, zarabito. Jaramito, zarabito. Jaramito, zarabito. Salabito, zarabito. Jarabito, zarabito. Jarabito, jarabito. A Huay acuérdate. Arruzate acuérdate. aware yeah arawoshrabito. Jaramito, salvcipuya. apuérdate acuérdate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!